Música Los espectaculares rescates de parapentistas en la zona de la cantería en Órsula, sucesos más destacados en este puente de la Constitución. Música Los restauradores lanzaroteños se negarán a pedir el certificado COVID a sus clientes. Música El Cabildo cierra el acceso a los hervidores por nuevos problemas en la zona del parking por la erosión del mar en el firme de la zona. Música Lanzarote sufrirá hoy y mañana vientos de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de hasta 5 metros de altura. Música Este es el momento en el que la embarcación La Graciosa, el catamarán turístico de Linas Romero, realizaba las labores de rescate de un parapentista que en plena competición caía al mar en la zona de la playa de la cantería en Órsula. Un catamarán de una línea comercial conocida, pues, vio caerse un catamarán a lo que es la zona de mar y menos mal que estaban ahí al lado y pudieron rescatarlo y no hubo mayores, con lo que automáticamente pudieron rescatarlo y poner a disposición de los servicios de emergencia para poder ponerlo en situación. No les pasó nada en ese sentido, pero sí, tenemos ahora mismo una competición en esa zona y es lo que está ocurriendo, pues, hay rachas de viento que se están haciendo que ese tipo de ejercicio, pues, tengan esos peligros y eso es lo que está ocurriendo. No fue el único de estos competidores que debió ser asistido, pues los bomberos de Lanzarote acudían al rescate de un parapentista que en este caso caía en tierra y se fracturaba el hombro. Sí cayó en tierra, hubo una fractura, con lo que tuvimos que movilizar los servicios de emergencia, el helicóptero, coger a la víctima, primero estabilizarla, llevarlo a una zona donde el helicóptero podía avisarla y después ya llevarlo a lo que es al hospital general. Entre otros sucesos en este puente de la Constitución destacar dos personas que quedaron impedidas y encerradas en sus viviendas, debiendo esperar a que los bomberos acudieran a rescatarlas. Una de las mujeres, que quedaron inconscientes, acabaría perdiendo la vida. Todas las alarmas están encendidas en materia COVID por dos motivos, la llegada de las fiestas de Navidad y la nueva variante Omicron que se detectó en Canarias. Durante este puente de la Constitución, los datos han sido al alza ligeramente. El viernes arrancaba el fin de semana con 180 activos en la isla de Lanzarote y 78 casos por 100.000 habitantes a los 7 días y 153 a los 14. El sábado esta cifra ascendió y se llegó a los 185 activos, ya que se oficializaron más nuevos casos activos que altas médicas. El domingo se sobrepasó la barrera de los 200 casos en la isla, llegando en concreto a los 202 y la incidencia acumulada también ascendió hasta los 93 casos a los 7 días por 100.000 habitantes y 161 a los 14. El lunes los datos también fueron significativamente superiores y el martes, desde la Consejería de Sanidad, se informó de que la variante Omicron había llegado al archipiélago. Fue en este caso a las palmas de Gran Canaria donde se le detectó a un varón que procedía de Sudáfrica. Este mismo martes, en Lanzarote, se llegó al punto más álgido en este puente llegando a los 207 casos activos. La última jornada del miércoles ha sido la primera en estos últimos días que presentó un registro descendente, con 14 altas médicas y 12 nuevos contagios, con lo que la cuenta total se mantiene en 205 casos en Lanzarote. En cuanto a la vacunación infantil, cabe reseñar que el Gobierno Central le ha cedido a las competencias a las comunidades autónomas y será a partir del próximo miércoles, día 15, cuando comiencen a administrarlas. En Canarias, como en el resto de comunidades autónomas, se ofrecerá a niños en edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, ya que es voluntaria, pero se desconoce los pormenores de cómo se llevará a cabo esta vacunación de los más pequeños. Después de que el Tribunal Superior de Justicia diera por buena la posibilidad de que los restauradores y empresarios pudieran pedir el certificado COVID a sus clientes, hemos querido conocer de primera mano cómo han recibido esta noticia los trabajadores del sector. Ambigua como todas las que han hecho, o sea, como todas las que han hecho, y coaccionando, ¿no? Es decir, yo ahora tengo la obligación de pedirlo o no de pedirlo. Si no lo pido, soy mala, si lo pido, soy buena. Es que no sé qué decir. Yo ni estoy de acuerdo ni estoy a desfavor. Lo que no es normal es que yo tenga que pedir un certificado COVID y la cabalgata de Reyes se haga. Lo que no es normal es que yo pida el certificado COVID y tú vas a las palmas de Gran Canaria y la gente está sin la mascarilla y aglomerado. Ahí no se pide el certificado COVID. Para nosotros lo que es en el sector de hostelería no nos facilita el trabajo, además de que personalmente yo creo que va en contra de lo que es la ley de protección de datos, porque al final estamos facilitando una información que va con nuestro nombre completo, con nuestro DNI, y que son unos datos médicos que en teoría deberían de estar protegidos por ley. Soy contrario a todo eso, porque el cliente se puede, se puede, se quita la mascarilla y ya está. Dentro del local se la sube, afuera sin mascarilla está bien. Los profesionales del sector denuncian la falta de información y el despropósito del gobierno y piden que si se quieren llevar a cabo estas medidas, que les ofrezcan herramientas para ello. Si quieren tomar esta medida respecto a la hostelería, me parece muy bien, pero que nos pongan a alguien que sea el encargado de recoger. No tengo ni idea de cómo puede funcionar, como aquí se inventan las cosas sin tener algo previo ni una explicación. Y yo no soy policía, ni tengo una autoridad para decirle a nadie dame esto, dame lo otro. Desde la Federación Turística de Lanzarote, por otro lado, lo valoran como un arma muy positiva en el control de la pandemia. Valoramos muy positivamente que, lo primero, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias haya obviamente avalado esta petición del gobierno de Canarias, que también fue trasladada desde las patronales turísticas. La implantación, en este caso de manera voluntaria, del certificado del COVID para acceder a establecimientos o espacios de pública concurrencia. De manera que un establecimiento, en el caso de que la isla estuviese en un nivel 3, como es el caso de Fuerteventura, con la implantación a partir de mañana del control del certificado COVID, pues el establecimiento o restauración, etc., pueda tener las medidas de aforo, de horarios, del nivel inferior. En ese caso sería el 2. El empresario está obligado, una vez que decide implantarlo, está obligado a ese control y el que no tenga certificado COVID, pues no podrá acceder al interior del establecimiento. Como habrán comprobado, esa posibilidad existe y está ahí, pero parece poco probable que se exijan los certificados COVID en los locales de Lanzarote. El puente turístico se cerró con una ocupación superior al 80% de las camas en Lanzarote. Esa es la buena noticia. La mala para la isla es que el principal cliente de Lanzarote, el británico, empieza a cancelar sus reservas. Pues sí, están suponiendo, obviamente, un hándicap en las reservas a futuro, que ya se están viendo ralentizadas, pero también las reservas que se realizaron y que se están convirtiendo, muchas de ellas, en cancelaciones, por las diferentes restricciones que, bueno, desde hace un par de semanas, pues ya ha ido anunciando desde el Reino Unido. El motivo no es otro para la presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, Susana Pérez, que las nuevas normativas restrictivas impuestas a los turistas ingleses por el gobierno de Boris Johnson. De nuevo, se establece que los británicos que regresen a país, bueno, británicos o cualquier ciudadano que regrese al Reino Unido o entre en el Reino Unido tendrá que hacerse un test dos días antes de la salida, pudiendo ser, sí, por supuesto, un test antígeno, lo cual es un poco más económico, pero no deja de ser un coste, un incremento más dentro del coste del viaje, puesto que, además, se añade a otra restricción, otra medida que se había anunciado y entró en vigor el día 1 de octubre, que es una vez llegado al país, de regreso al Reino Unido, al segundo día tienen que realizarse un PCR. Esta prueba antes era un test antígeno, como digo, el día 1 de diciembre se cambió a la obligatoriedad de que fuese un PCR y, además, tienen que guardar cuarentena a la llegada a su país hasta que obtengan el resultado de esta prueba. Además, hay otro aspecto negativo que retrae a las familias inglesas a venir por Navidad, la exigencia del gobierno que no puede entrar nadie sin la pauta de vacunación completa, lo que impide a que las parejas puedan venir con sus hijos. La limitación en entrada, solo aquellos pasajeros procedentes del Reino Unido que deben estar con la pauta completa de vacunación. Esto es importante y está impactando de manera negativa en aquellas familias, sobre todo cara a las Navidades, que tienen niños comprendidos entre 12 y 17 años. En cualquier caso, el sector turístico conejero se invoca a la Virgen de los Dolores para que, igual que paró en su día el volcán de Mancha Blanca, pare la pandemia en Europa y regrese a la normalidad. El Cabildo de Lanzarote ha procedido en la mañana del martes al cierre de los hervideros debido al riesgo de desprendimientos, tras comprobar la existencia de zonas erosionadas que comprometen la estabilidad de algunos tramos de los senderos. La mañana del martes procedíamos a cerrar el acceso a los hervideros en la zona del Golfo por un riesgo inminente de derrumbe de los miradores, precisamente donde acude la gente a ver el efecto del mar entrando en la zona de costa y el riesgo que hay y grave de que pueda haber algún accidente, que podamos estar hablando de cosas mayores. Entonces la opción que se tiene desde el Cabildo, desde la Consejería de Obras, es de cerrar el acceso por carretera a la zona de los hervideros y un camino anexo que hay, que también se ha puesto un cierre provisional hasta que se tomen las decisiones oportunas para ver cómo actuamos en esa zona. La gravedad es tal que alguno de los miradores ha quedado completamente erosionado por el mar, por lo que el riesgo es muy alto. El riesgo es muy grave, de derrumbe, de hecho vemos en las imágenes que se tomaron para el informe que nos derivaban desde el medio ambiente como el mar ha ido socavando sobre el terreno y ha dejado prácticamente al descubierto la superficie de los miradores, de uno de los miradores, y puede haber un riesgo muy eminente de caída y derrumbe de ese propio mirador. Este problema se suma al socavón ya surgido en esta carretera en febrero, declarándose el estado de urgencias para acelerar el proceso de reforma, pero todavía nada se ha hecho. Hay una declaración de urgencias ya no solo de la zona en concreto, ya en el mes de febrero había también un efecto parecido, un socavón que se abrió cerca de la carretera, se hizo un decreto de emergencia para actuar en esa zona y se hizo un estudio geotécnico a tal efecto para crear una memoria de construcción sobre lo que hay que hacer en esa zona y en esa línea es la que vamos a ir trabajando. De momento estamos en plazo de unos 30 días que se dieron a varios agentes para ir recabando información e ideas para recuperar esa zona, porque evidentemente es una zona de un atractivo turístico que yo creo que hay que tener en cuenta y cuáles son los proyectos e ideas que se pueden plantear para poder retomar esa zona y poder volver a abrir al público. Desde la Consejería de Obras Públicas no se atreven ya a hablar de plazos, dado que en febrero se declaraba la emergencia en el primer socavón y todavía se está a la espera de una solución. Este es el vídeo que ya se mueve por las principales redes sociales en las que se ve a activistas de la isla y algunos representantes del Ayuntamiento de Aría manifestarse contra la instalación por parte del Ministerio del Interior del Sistema Integral de Vigilancia Exterior, más conocido como CIBE, en las inmediaciones del mirador de Guinate. Así lo confirmaba hoy en la entrevista del día el alcalde accidental norteño, Víctor Robaina. A las 5 de la tarde participábamos en esa manifestación silenciosa simplemente de poner un poco nuestra apreciación de lo que se estaba haciendo en el hogar, una manifestación que había salido de las redes sociales, no había nada, ningún partido detrás y por lo tanto era una manifestación convocada por las redes sociales y por el público en general. Participamos porque así nos entendíamos no solo como una administración, sino como ariano, creíamos que teníamos que estar en esa manifestación y simplemente estuvimos allí, explicamos cómo ha sido todo este proceso. Efectivamente se ha colocado una especie de ataúd y unas cruces simbólicas, un poco representando la muerte de un lugar tan emblemático para nosotros. Para Aría existen otras alternativas para ubicar el CIBE. Entendíamos que ese no es el sitio adecuado. Nosotros nuestro planteamiento, y es el que nos mantenemos, es que se rodaran hacia una especie de estación transformadora, de Telefónica, y que se ubicara ese nuevo CIBE junto a la estación transformadora de Telefónica. Porque ya está hecho el impacto. Lo peor es que en Guinate, según Robaina, los radares del CIBE tendrían zonas de sombra más allá de Punta Fariones. Ese risco tan impresionante que vemos cuando estamos en el mirador de Guinate crea una sombra en el espectro, en el AS que emite el CIBE y no recoge la zona caliente por donde anda. O sea, que el CIBE, cuando emite el AS y cuando emite ese espectro para captar las imágenes y para captar las embarcaciones, no recogen porque la propia geografía del terreno crea una zona negra que no recoge la zona de Órsula y la Roca del Este por donde verdaderamente está entrando el flujo de patera. Parece que el Estado no está dispuesto a dar marcha atrás. Aún así, el Ayuntamiento Aría y sus servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de tomar medidas legales o judiciales. Nuevo capítulo de fuertes vientos en Lanzarote y es que entre hoy y mañana la isla albergará vientos de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de hasta 5 metros de altura. Lo que tenemos es una situación del alicio intenso. El anticiclón está situado en torno a Sores pero un poquito más hacia el este y esto hace que se produzca lo que es un apretamiento de lo que es las isohoras en niveles bajos. Esto nos está generando un temporal pues más bien marítimo y con vientos intensos que afectan pues a lo que es a La Graciosa y a Lanzarote. Hemos emitido un aviso, lo emitimos ayer, un aviso de nivel amarillo con rechas máximas que pueden llegar a los 70 kilómetros por hora y además lo que es el mar combinada con olas de 4 o 5 metros. Pero, ¿cuáles serán las zonas donde se registre más intensidad tanto de viento como de oleaje? La orientación de la isla y de la influencia del viento hace que toda la costa norte y oeste sea la más afectada. A partir de lo que es el sur de Arrecife y toda esa costa queda un poco menos expuesta y por lo tanto lo que es sobre todo el norte, La Graciosa y el norte de lo que es el noroeste de Lanzarote serían las zonas más afectadas por la mar combinada de 4 o 5 metros. A partir del sábado comenzará a meinar el fuerte viento y oleaje llegando al domingo donde se disfrutará de una jornada casi sin viento y con cielos despejados. Hoy, en la calle Opina, queremos conocer si los lanzaroteños tomarán medidas específicas con la nueva variante Omicron. Según opinan, las opiniones de los expertos parece ser que sí. Que cada vez que sale una rama nueva parece que es más fuerte. Yo ahora mismo estoy protegido de todo. Tengo la tercera vacuna puesta, la de la gripe también. Estoy al orden del día y luego lo único que falta es deseo. Las manos bien limpitas y la mascarilla bien puesta. Y las vacunas ya me las he puesto. ¿Tienes las tres ya? Sí. Eso es normal porque eso va mudando y siempre hay que buscar el antídoto. No, ninguna. Desde que me puse la vacuna me duele la cabeza, me duele todo el cuerpo, así que no pienso tomar ninguna. Seguir como estamos. Cuidándonos, cuidándonos con mascarilla, bueno, pero no hay variante más que la del ser humano que están complicándonos la vida. Yo voy a tomar las mismas que he estado tomando siempre, manteniendo distancia, llevando la mascarilla donde hay que llevarla. Estoy vacunada, o sea que esperemos que no nos llegue a nosotros aquí. Nuestro compañero y amigo Larry Yaskiel está de enhorabuena y es que ha cumplido 85 años con una salud envidiable y sobre todo haciendo lo que siempre ha hecho, trabajar. Así nos explicaba el tema principal del último número de Lancelota en inglés que ya está en los kioscos. El tema principal es la tradicional folclora de Lanzarote. La folclora de Lanzarote como ha empezado porque fue un libro de Ricardo Reguera y ha escrito Indumentaria de Lanzarote y han tenido fotos magníficas y explicaciones magníficas de un inglés que se llama Alfred Diston que vivió en Tenerife durante 50 años y él hizo todos estos diseños y después la señora Olivia Stone ella ha aprendido cómo hace las danzas. Larry y su fiel esposa Liz ambos motores del Lancelota en inglés recuerdan cuando el propio César Manrique firmaba este cartel de la inauguración del Jardín de Cactus con felicitación y dedicación incluida. Han empezado a demostrar la primera lámina del Jardín de Cactus y Manrique va a nosotros presentado y hemos dicho por favor puedes escribir sign para nosotros y él ha escrito a Larry y Liz con mucho cariño no sé exactamente las palabras para sus trabajos ejemplares sobre Lanzarote y Manrique y Fer Larry se alegra al contarnos el correo electrónico que le enviaba el cantante Miguel Ríos por su 85 cumpleaños. El Vina tiene también un gran sentido de humor hemos tenido gran en un día o en dos días una amistad pero no mal pero él dice después en el libro tú me has tratado como yo fui el más grande artista como los artistas que tienes colgando discos de oro para mí un artista fue un artista igual si es número uno número cien un artista es un artista de hecho Yaskiel fue clave para que el himno de la alegría de Miguel Ríos fuera un éxito internacional yo puedo recordar recibir el disco de Miguel Ríos en castellano y han dicho que van a grabarlo en inglés la compañía que ha tenido los derechos de la compañía Hispavox en Inglaterra fue la EMI 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 ha dicho ellos han rechazado el disco otra compañía ha rechazado ha dado a mí si yo tengo interés yo he oído por favor yo pienso en un hit y así fue Song of Joy Song of Joy Desde la redacción de Lancelot Televisión se quiere felicitar a Larry por seguir mes a mes al frente de esta publicación y de recibirnos siempre como lo que es todo un caballero Después de nueve meses en el mercado la app de Lancelot Medios ha sobrepasado la frontera de las mil descargas de esta manera se reafirma el interés mostrado por los usuarios durante las primeras semanas que veían en esta aplicación la manera más eficaz de acceder a todo el contenido de Lancelot En apenas nueve meses donde sacamos la nueva versión de la aplicación pues ha llegado a tener ya más de mil descargas no cae duda que cuando nos planteamos el sacar una app es la posibilidad de que cualquier usuario que utiliza cualquier canal de Lancelot Medios pues pueda tenerlo en cualquier parte del mundo nos ha sorprendido que en apenas como te digo nueve meses pues haya tenido ya más de mil descargas y en esa línea queremos ir junto con otros canales pues la reciente incorporación de XFM el poder también contar con Lancelot.tv donde no solamente puedes ver la televisión en directo sino también la televisión en la carta En ella se concentran todos los canales informativos del medio desde la aplicación podrán visionar en directo Lancelot Televisión escuchar los canales radiofónicos de la casa tanto Lancelot Radio de Información General como el canal temático deportivo Radiomarca Lancelot 104.5 y también podrán leer el portal de la casa Lancelot Digital.com y el periódico de papel en versión PDF Hay que destacar que la app es gratuita es decir uno puede tener acceso a esa información vía radio, digital prensa o televisión de forma gratuita Todo ello enmarcado en una interfaz sencilla e intuitiva que favorece la navegación y el acceso a contenidos sigue disponible de manera gratuita en las plataformas de Android en Google Play y en iOS en Apple Store Ya saben toda la información de Lanzarote al alcance de su mano en una sola aplicación Ormi Casa Ormi Casa está entregando a sus clientes las viviendas de la promoción de primera línea del Charco San Ginés un llamativo edificio de nueva construcción con diseño moderno y al que se accede por un portal con acabado en madera y apertura táctil que abre hacia una entrada principal luminosa y elegante en la que predomina el color blanco y acabados de lujo con pequeños detalles que guardan relación con el estilo de las viviendas Están disponibles estas viviendas de dos y tres dormitorios con cocina y baños amueblados trastero en la cubierta del edificio y plaza de garaje Ormi Casa también quiere informar que ha alcanzado un acuerdo con la entidad bancaria para ofrecer financiación del 90% a los clientes compradores Todos los interesados pueden llamar sin compromiso al 928-800-543 donde serán tratados por asesores profesionales que estarán a su disposición para acompañarlos en una visita recibir sus consultas y resolver las dudas que surjan en el proceso de compra-venta Lancelot Medios y la emisora de Radio Nacional Kiss FM han firmado un convenio para reforzar su presencia en Lanzarote Lancelot Medios gestionará los dos diales radiofónicos insulares de Kiss FM concretamente la 96.5 FM para la zona centro Arrecife principalmente y 101.1 FM para la zona sur asimismo Lancelot Televisión podrá emitir ciertos programas de hit televisión ampliando su oferta de programación en esta ocasión de temática musical Lancelot Medios con ello refuerza una posición en su canal de radio donde ya contamos con Lancelot Radio un canal temático vinculado a la información y Radio Marca Lanzarote la 104.5 temático deportivo pues esto se suma los dos diales de Kiss FM con ello bueno contamos con tres canales de radio como te digo la generalista Lancelot Radio Informativa la temática deportiva Radio Marca y Kiss FM en Lanzarote Lancelot Medios lo que busca es generar nuevos canales vinculados en este caso a la temática musical y también hemos llegado a un acuerdo con Hit Televisión para incorporar ciertos programas de televisión a Lancelot Televisión y aumentar lo que es la programación de nuestra cadena pues en este caso vinculado a lo musical Kiss FM es una radio que emite en todo el territorio nacional las mejores canciones desde los 80 hasta la actualidad nacida en 2002 Kiss FM se precia de ser la emisora que ha conseguido el mayor crecimiento de audiencia que ha habido en la historia de la radio musical y de lograr ser la única casa radiofónica a nivel nacional que en 2020 no perdió audiencia es una radio para un tramo de edad muy amplio entre los 25 y los 80 años la radio no tiene edad pero sobre todo lo que tiene de atractivo Kiss FM es una radio de continuidad no es una radio saturada en publicidad sino saturada en música eso es lo que pretendemos entretenimiento y sobre todo que guste lo hemos conseguido creo que hemos afianzado seguro hemos afianzado una radio en península lo estamos haciendo en canarias con acuerdos como estos lo importante es que todos sigamos de la mano la mañana Kiss Play Kiss siempre 80 Top Kiss 25 y Music Box entre otros son los programas musicales que actualmente componen la parrilla de esta radio y que ha mantenido desde hace 19 años una audiencia fiel a su formato en Iberdrola queremos ser tu opción por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife con atención personalizada y las mejores ofertas tú decides tu cuota contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18% en el término energía durante 12 meses queremos ser tu opción Informática Lanzarote Para mañana viernes 10 de diciembre cielos despejados sobre todo durante las horas centrales del día las temperaturas se mantendrán con máximas de 20 y mínimas de 14 grados el viento soplará del nordeste fuerte con ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora durante la madrugada en el mar componente norte fuerza 5 o 6 fuerte marajada con olas de hasta 3 metros de altura la pleama será a las 6.09 y a las 17 18.59 y la única baja más será a las 12.43 Informática Lanzarote esta Navidad de nuestras tiendas te esperan las mejores ofertas para que puedas regalar y regalarte GoPro somos distribuidores oficiales portátiles altavoces auriculares tabletas smartphones impresoras Informática Lanzarote contigo más Navidad dos espectaculares rescates de parapentistas en la zona de la cantería en Orsola sucesos más destacados en este puente de la constitución los restauradores lanzaroteños se negarán a pedir el certificado COVID a sus clientes el cabildo cierra el acceso a los hervidores por nuevos problemas en la zona del parking por la erosión del mar en el firme de la zona lanzarote sufrirá hoy y mañana vientos de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de hasta 5 metros de altura ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!